La materializa, Genji produciendo Estar sola y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Estar que sabes un infierno, no quiero boda, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin pez Ya no quiero más compromisos como lo ve, que brindo por mi libertad ya me liberé Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ve, que brindo por mi libertad ya me liberé Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ve, que brindo por mi libertad ya me liberé Estar que sabes un infierno, no quiero boda, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa I, 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 I want to say goodbye, bye, even if you cry, cry, then I'll just tell you why Yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola y yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola ¡Ja! La materialista Rompiendo récords, music